En Guyware creemos que este es un momento muy especial en el sector de los seguros. Creemos que están pasando por un momento en el que las necesidades de clientes, la orientación hacia los clientes y demás, está pidiendo una transformación. Creemos que el sector de los seguros pasa por esta transformación y está realmente acogiendo o adaptándose a lo que exigen los clientes. Por tanto, creemos que desde Guyware hemos llegado a un momento en el que creemos que todos estos cambios nos dan la oportunidad de ofrecer ayuda a las compañías que realmente pasan por la transformación y por tanto, lo que pretendemos es ofrecer todo lo que Guyware ha aprendido con los 250 o más clientes que tiene alrededor de más de 35 países en el mundo y por eso hemos desembarcado en España en este mismo momento, porque creemos que es el momento de hacerlo. Las claves son fundamentalmente las que menciono anteriormente, es decir, el conocimiento de muchos clientes, el conocimiento de muchos países y la capacidad de adaptarnos a todas esas necesidades que vemos que tienen los clientes. Nos hemos encontrado con mucho cliente o mucha compañía aseguradora que tiene sistemas poco capaces o poco dinámicos o poco capaces de adaptarse a las necesidades del mercado. Guyware lo que ofrece es precisamente eso, es una plataforma que les permita obedecer o responder a todo eso que están pidiendo los clientes. Es una compañía americana, pero que ya tiene más de un tercio de su fuerza de trabajo en Europa, incluso con centros de desarrollo aquí, y por eso estamos demostrando la apuesta que para Guyware es el mercado español ahora mismo. En Guyware creemos que el sector asegurador en España está viviendo un momento de transformación absoluto. Después de todo lo que hemos estado viendo durante Semana del Seguro, hay muchas compañías que se están centrando cada vez más en el cliente, y ese foco en el cliente requiere que la infraestructura o con lo que cuentan las compañías de seguros permita esa adaptación. En Guyware creemos que es un momento extraordinario para aterrizar en España y para atender toda esa necesidad que estamos viendo en los clientes. En Guyware tenemos ya más de 255 clientes en más de 35 países. Nuestra oferta, lo que ofrecemos nosotros al mercado es la adaptabilidad, como decía antes, en base a tres líneas o tres pilares de oferta, que son la parte de pólizas, la parte de siniestros o gestión de siniestros, gestión de facturación y luego todos los portales, ofrecemos una serie de soluciones software para el sector de los seguros generales que creemos que cubre toda esta orientación hacia el cliente que están buscando. ¡Gracias!